¿Vieron esos papelitos amarillos que vienen en un minibloque que llaman post-its? Sí, sí. Bueno, los post-its los inventó un ingeniero llamado Spencer Silver, de la empresa 3M, que en realidad desarrolló un pegamento que no pegaba del todo bien, o sea, no era permanente. Él lo pegaba y decía, cheto, se despega. Lo pegaba, se despega. A ver, lo dejo más tiempo. Se despega, se despega. Se despegaba, pero tampoco se iba. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, lo dejó, dijo, esto no sirve para nada, y lo dejó ahí. Un amigo de él, casi 15 años después, Arthur Fly, lo utilizó para empezar a marcar páginas de libros, para poder ir leyendo manuales. Y bueno, se empezó a comercializar en 1980 y los hizo millonarios ambos. El famoso post-it es algo que salió mal. Era una joda y quedó. Era una joda y quedó. ¿Se entiende lo que pasó? Era una joda y quedó. Les voy a contar otra cosa más. A ver. Ese juguete que vemos en Toy Story, que se llama Slinky, conocido como el muelle loco, que es como un resorte de plástico que se lo tirás baja la escalera solo. Claro, que jugábamos mucho acá. Jugábamos con el Slinky. Te desestresás con eso. Bueno, lo desarrolló un ingeniero, Richard James, en el año 1943. Dijo, esta pavada la voy a vender a un dólar. Claro. Vendió 300 millones de LinkedIn. Y después vendió la patente. Claro. O sea, se hizo millonario. Y la última es nuestro premio destacado para una secretaria que tipeaba todavía las cartas a máquinas. ¿Se acuerdan cuando usábamos máquinas de escribir? Sí, por supuesto. Mecanografía. Mecanografía. Cuando ella se equivocaba, antes había que empezar toda la carta de vuelta. Sí. Ella se había traído un esmalte de uñas blanco que lo rebajaba con un poquitito de no sé qué cosa y le quedaba un poquitito más líquido y pintaba arriba de las letras, se secaba y volvía a escribir. Así no hacía la hoja de cero. El jefe le dijo, ¿esto qué es? No, listo, lo registraron. Salió el famoso liquid paper. La señora es millonaria. ¿Que viene en lápiz o en una...? Exactamente. Ay, no sé la palabra. En pincel. Exactamente. Porque siempre detrás de un invento hay alguien hinchado las pelotas. Otro gran invento. Porque se te pega el queso de la pizza, porque no quieres tipear de nuevo. La abrazadera del vaso de cartón. Para no quemarte. Para no quemarte. El collarín. El collarín. Sí, se llenó de guita el tipo. Es una genialidad. Inventos geniales de gente que estaba hinchada las bolas. Claro. Dijo, esto hay que solucionarlo, viejo. Y bueno, funcionó. Se han hecho millonarios. Tomá, pa' vos. Como cada domingo, Mariano Pelufo está en la sien.